El Gobierno de la Nación, que preside Pedro Sánchez, hizo público ayer el plan de desescalada del confinamiento derivado del estado de alarma por la crisis del coronavirus. La primera decepción llegó al constatarse que Canarias no llevaría su propia hoja de ruta y cumplirá los mismos plazos que el resto de España. Solo la Graciosa, la Gomera y el Hierro, junto a Formentera, iniciarán la desescalada antes. De esta manera ya se ha iniciado con la fase 0 hasta el 10 de mayo, donde se permitirán salidas controladas con menores, deporte individual al aire libre, comida a domicilio y entrenamiento individual de deportistas profesionales. La fase 1 comenzará el 11 de mayo y finalizará el 25 del mismo mes. Aquí ya se procederá a la apertura de comercios excepto en centros comerciales, aperturas también de restauración con un 30% de ocupación en sus terrazas, apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes, además de lugares de culto a un tercio de su capacidad y apertura de centros de alto rendimiento deportivo. La fase 2 inicia el 26 de mayo y llega hasta el 9 de junio. Aquí ya se permitirá la apertura del interior de los locales a un tercio de su aforo, apertura excepcional de centros escolares para clases de refuerzo o la selectividad, cines y teatros podrán abrir a un tercio de su aforo y apertura de lugares de culto como las iglesias al 50%. La tercera y última fase permitirá la flexibilización de la movilidad general, apertura de centros comerciales a un 50% de su capacidad y un mayor aforo en restauración, preservando las distancias de seguridad. Para que vea mi mujer...